La región Brunca es la región fuera del gran área metropolitana, más dinámica y más interesada en obtener estas certificaciones. Así de claro fue el gerente general de Procomer al referirse al movimiento empresarial que se vive en la zona sur de nuestro país. Este viernes, siete empresas se licenciaron como marca país en mercados como la industria especializada, la agrícola, alimentario y también los servicios. Esto será de gran beneficio para estas empresas en su crecimiento y en el desarrollo exportador que quieren potenciar. Para nosotros, en fin, yo siento que es un orgullo, una esperanza de poder que esto sea una llave para abrir algunas puertas que quizás al sector de granos básicos, en este caso los frijoles. Para nosotros ha sido una gran bendición, es un gran logro que hemos logrado. Realmente nosotros ya estamos exportando al Estados Unidos y al Canadá, pero hay muchas empresas que nos piden una certificación y más que todo una certificación como un reconocimiento de lo que es Costa Rica. Ya Costa Rica por sí solo tiene un nombre y si podemos tener ya una certificación de marca como Esencia de Costa Rica es algo fenomenal. La comunidad y nuestros colaboradores y el encadenamiento productivo que eso genera. Ha sido muy bueno para nosotros y esperamos llevarlo a cabo todas estas cosas de protocolo de Esencia. Para Procomer, estas siete empresas con la distinción de marca país son un orgullo para la promotora y para la zona. Entregar siete certificados de marca país, siete empresas de la región Brunca que obtienen la licencia marca país. Siete empresas que reflejan lo que es esta región, es diversidad. Tenemos empresas del sector agrícola, sector alimentos, sector servicios, industria y eso es lo que necesita Costa Rica y la región, tener una diversa oferta exportable. ¿Y qué ganan estas empresas con la licencia Esencia de Costa Rica? Marca país tiene como propósito posicionar a Costa Rica de una manera integral, turismo, inversiones y comercio. Además de posicionamiento, tiene otro eje que es el de competitividad país. Tenemos un programa de certificaciones para aquellas empresas que cumplen con los estándares. Es un programa muy exigente que lo que hace es validar si las empresas cumplen con los valores de la marca país, excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y origen costarricense. Esta actividad se realizó en el marco del simposio organizado por Procomer. 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 Procomer.